Hay un abismo profundo y oscuro que se llama el sótano de las golondrinas. En ese inframundo fueron encerrados una maestra, un empresario y un médico. Las pasiones son tan intensas que se desatarán los mitos prehispánicos, las plagas de Egipto y las epopeyas helénicas. Reviviendo dos imperios dormidos en un fascinante Locus Amoenos. Gracias. 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 Gracias.